¿Qué es Proyecto Gato? Es atrapar, esterilizar y soltar en comunidades de gatitos ferales o en comunidades de gatitos que por ejemplo los cuidan los vecinos pero que no quieren que se sigan reproduciendo para no generar un problema. A veces cuando estos todavía son chiquitos o cuando son sociables pues los recuperamos, los mantenemos en el hogar temporal y los tratamos de dar en adopción. Los gatos más difíciles de dar en adopción siempre son los adultos y también a veces la gente se guía mucho por los colores y no les gustan tanto las gatitas como ellas pero son súper lindas. Casi todos los gatos que tenemos nosotros son muy muy amorosos y muy apegados a los humanos. También siempre se pueden adaptar bien con otros gatos, también con perros porque conviven con varios y pues nada más es cuestión de una buena introducción para que ellos logren convivir con todas las otras especies que ustedes quieran. Los gatitos solo se dan en adopción a personas de más de 21 años, todas las personas que viven en la casa tienen que estar de acuerdo con la adopción del gatito porque pues lo que nosotros queremos es que los gatitos sean muy amados. Nosotros todo el tiempo les damos libertad de dormir en la cama, les damos premios, pues de que brinquen, jueguen, les dedicamos mucho tiempo y nuestro objetivo es ayudar a más gatitos. Entonces pues siempre recibimos a la mayor cantidad de gatitos que podemos. Ya somos varios colaboradores dentro de Proyecto Gato. Estamos como Proyecto Gato y en la parte de gato lleva doblete. Ayúdenos a difundir, les digo siempre hay formas de que pueden ayudar aunque no sean ni económicas ni adoptando.